Dicen que se fue en la noche pa' que no la viera Cuenta que cambió su risa por un llanto inútil de un méndigo bueno Dicen que cogió un camino largo y con espinas Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Que iba con los pies descalzos y un vestido blanco como enloquecida Y yo la ando buscando, quien me dirá donde habita Para secarle su llanto y devolverle su risa Tal vez me culpe por dejarla sola por mi compromiso Quizás me odie pero un día la encuentro y le daré cariño Si alguien la encuentra me le dice que también estoy herido Que nunca es tarde para dar cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Pero no me rindo Yo no me rindo Yo sé que la encuentro Si señor Cuando la encuentre voy a hacerle una casita frente al mar Pa' que las olas borren bien el sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando Quien me dirá quien me ayuda Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo más de tres lunares Y me confesó en susurros todos sus secretos Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Y hasta la brisa coqueta Que jugueteaba en su pelo Como diciéndole bella A la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una barca y remaré hasta el sueño Apenas pueda comprar un camello y buscaré en el Zara Y si en el valle no le encuentro Entonces buscaré en San Diego Ay que nunca es tarde para dar cariño Alguien mintió para acabar lo nuestro Y lo está consiguiendo Pero no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo No señor Yo sé que la encuentro Sí señor Cuando la encuentre voy a hacerle Una casita frente al mar Pa' que las olas borren bien El sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando ¿Quién me dirá? ¿Quién me ayuda? Para endulzar su amargura Para decirle te amo Te amo Te amo Te amo